¡Ey! Las entradas de nuestro show Misión Patinas ya están a la venta. Tanto en Argentina como en Uruguay. ¡No te lo pierdas! Familia, ¿alguien me puede explicar qué es lo que estamos haciendo en la cárcel? Estamos esperando para ir a comer. ¡Ay, sí, Melinita! Estamos esperando porque tenemos mucha hambre. Estamos metidos en la cárcel por vuestra culpa, viejo. Sí, esto fue culpa de ustedes dos. Pato, yo te dije que al guardia de seguridad no había que distraerlo, que estaban planeando algo malo. ¡Ay, pero esa... Es que quería una galleta. Esas galletas eran tan apetitosas. Sí, y ni siquiera nos compartieron ninguna y ahora estamos en la cárcel por su culpa. Y, abuela, ¿por qué te llevaste también un cucharón? Ah, bueno, porque estaba bajo precio y dije, ¡matanga, me lo llevo! No, puede ser, abuela, qué mal, ¿eh? Melinita, perdóname, pero tengo hambre. Yo voy antes que vos. ¿Qué qué? ¿Cómo que vas antes que...? No, 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 viejita. Estoy acá por tu culpa, ahora vos te quedas ahí atrás. ¿Qué? Voy a ir el primero de todos, porque soy el más mayor de todos. Abuelo, no me importa si sos el más mayor de todos. Vos tendrías que también estar atrás, ¿ok? No. Deja la abuela, ya está, no pasa nada. Déjala que vaya primero. Quiero ir yo primero. Melinita, te voy a pasar. ¿Qué ni se te ocurra? ¿Abuela? Abuela. ¿Por qué me pasaste? Vas a ver, te voy a pasar de nuevo. Respeta la fila. Maldita mocosa. Es para, yo tengo un montonazo de viñerito, ¿eh? En serio, yo no tengo nada, tengo 30.000 nomás. Yo también, y yo puedo acortar bastante. Tengo 300.000 de dinero. ¿Alguien sabe al menos qué es lo que vamos a comer el día de hoy? Patata y milanesa de carne, creo. ¡Ay, qué rico! Al menos se come bien en la cárcel. ¡Ay, qué rico! Yo quiero ir primero. Abuela, que te dije que... ¡Me acabo de pasar otro chico! ¡Eh, no puede ser! ¡Se quedó la última! Que no voy a comer más así. Por favor, déjenme pasar. Melinita, hacé tu turno, como en la fila para ir al baño. Hacé tu turno y callate. Yo voy en el puesto 29. ¡Puesto más, vieja! Eh, la acabo de pasar a la abuela. ¡Maldita mocosa! Esa milanesa me está esperando a mí, no a vos. Pues ya lo vamos a ver, viejita. ¡Eh, abuela! ¡Abuela! ¡De qué está la fila! ¡Perdón! No le digas lo que tiene que gastar a mi amada. Amada, vente aquí y vean conmigo. ¿Querés que vaya, Pepe? ¡Sí! Mirá que te paso. Pero si no puede, abuela, si no tienes el dinero. Pues te paso yo, abuela. ¡Te volví a pasar! ¡No puede ser! Si os pasáis, me voy a gastar todo vuestro dinero y nos vamos a poder adelantar. Eso es verdad, abuela. Hagamos tregua. Por ahora no nos pasemos, ¿ok? Yo me voy. Hasta luego, mocosa. Pero, pero, abuelo... ¡Abuelo! Como dos puestos más atrás. ¡Y me está pasando un montón de gente! Y a mí también. Yo me voy. ¡Ay! ¡No se están dejando súper atrás! ¡Y me sigue pasando gente! ¡Tengo hambre! Con todo el dinerito que estoy ganando, pues voy a empezar a pasar a un montón de gente. Perdóname, abuela, pero esto no es personal. A mí no me pasa, ¿eh? ¡Meñita! ¡No puede ser! ¡Pasó otro chico! ¡Ay, no puede ser! Y este me acaba de pasar a mí. ¡Loco, no avanzo más en la fila! Pato, ¿qué haces ahí adelante? Y yo puedo avanzar más todavía. Pato, ¿de verdad? Venga, hasta luego. ¿Me podés compartir un poco? ¡No! ¡Mira todo lo que se fue! ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! ¡Yo también quiero comer! Y yo también me voy con mi nieto. ¡Oh, Dios mío! Este chico no me está dejando pasar todo año que tengo hambre. Familia, creo que voy a tener que recuperar muchísimo dinero para después poder comer. ¡Qué hambre! ¡Miren, familia! ¡Miren cómo paso! ¡Listo! Ya pasó una persona. ¡Ah, Melinita! ¡Mirame yo cómo paso! ¿Qué? Pero, abuela, si estabas cinco puestos antes que yo. ¡Te colaste! No puede ser. Abuela, ¿cómo puede ser que te hayas colado? Ay, perdóname, Melinita, pero yo quiero ganar. Quiero comer esa milanesa. A todo esto, ¿dónde está el patio del abuelo? Yo estoy en el puesto 21. Y yo en el 22. ¡No puede ser! ¿Y yo en el 27? ¿28? ¿Pero cómo es? ¡Qué, que es la última! Estás mala, Meli. Perdóneme, no es que soy mala. Es que todo el mundo me está pasando. Déjate pasarme, por favor. Pero tienes tú que intentar también pasar que adelante. Melinita, deja de llorar. Mirá, acabo de pasar una persona y me volví a pasar. No puede ser. Esto me parece increíble. Que te voy a ganar, querido, eh. Te voy a ganar. Ahí está, listo. Tengo que recuperar un poquito de dinero para pasar a la vieja esta. ¿A quién? A vos, abuela. Te tengo que pasar a vos. Y al abuelo Pepe y al pato está bastante difícil pasarlos, pero bueno. Nosotros vamos a comer la milanesa primero. No me digas eso. Yo quiero. Yo le voy a guardar un poco a mi amada. A ti no, mocosa. Este mocoso malhumorado me acaba de pasar. ¿Malhumorado? ¿No será maleducado? Sí, puede ser. Ahí está. Voy a pasar por acá. ¡Listo! Ahora sí, abuela. Son mi próxima víctima. ¡Oh, no! ¿Qué pasó, abuela? ¿Te quedaste atrás? ¡Ah, no te rías de mí, Melinita! En cualquier momento recupero dinero y te paso. ¿En serio, abuelo? ¿Empezaste a regalar tu puesto? ¡Yo no! Melinita me pasó y no tengo dinero. Yo ahora me voy a ir para adelante. Estoy ahorrando muchísimo dinero. Pues vas a tener que pasarme a mí. Vale, pues te paso. ¿Qué? ¡Abuelo! ¡Que no hagas eso! ¡Eh! ¡Que no tengo dinero! ¡Que se puso delante mí al viejo! No puede ser. Abuelo, ¿de verdad? ¡Ah, me estoy quedando atrás yo ahora! Pato, ¿en qué puesto estás? Yo estoy en el puesto 17. Ya mismo me toca comer. Estoy oliendo las papitas fritas. ¡Qué rico! No me digas eso, que tengo mucha hambre. Mira la abuela Rita. Se quedó súper atrás ahora. En el puesto 25. No pasa nada. Estoy esperando para recuperar mi puesto. Mírame hola. Acá estoy de nuevo, Melinita. A ver, yo creo que tengo que pasar a estas dos personas que tengo acá y estar al lado del abuelo Pepe. En cualquier momento llego. Creo que necesito solo un poco más de dinero y ya está. No, no, no. Al lado nuestro no te pongas, que seguro que estás trampa. Abuelo, ¿qué te pasó? Que me están a mí también tirando para atrás. Lo tiraron atrás al abuelo Pepe. El mocoso este me adelantó. Bueno, yo ahora me voy hacia adelante. Ah, bueno. Ok. Ah, Pato, hola. ¿Cómo que hola? Así que estamos juntos. De hola nada. Hasta luego. Pero, pero, Pato, no te vayas. Ahora yo estoy en el puesto número 15. A pasar. Yo estoy en el puesto número 18. No puede ser. 17. Hola, Pato. Estoy acá al lado tuyo. Hola de nuevo, Meli. Oh, no. Me quedé súper atrás. Malditos mocosos. Miren cómo les pasó a todos. Miren cómo les pasó a Pepe. Eh, sos mi próxima vez. Estamos todos en fila ahora. Sí, estamos todos en filita. La familia loca está en fila. Para comer. Bueno, Pato, menos mal. Somos nosotros los primeros de todos y nos lo merecemos, ¿eh? Porque estos dos viejos tienen la culpa de que estemos acá en la cárcel. Así que bien hacemos el comer. Eso es verdad. Los viejos se quedan sin comer. No, no. Tampoco que se quedan sin comer, pobrecitos. Pero bueno, nosotros comemos primero. Oh, no quiero comer yo. Hola, abuela. Se quedó muy atrás. Tengo hambre. Vamos, vamos. Ah, pelo, bacon. Disculpame, pero me volvió a pasar. Abuela, te estás peleando con un tosino. No se peleen, por favor. Paz y tranquilidad. Que si no, no nos dan el tercer grado. Lo voy a agarrar de las mechas. No, abuela. Tampoco para que te pelees, ¿eh? Pato, vos estás como para seguir pasando, gente. Yo tengo 130 millones. ¿Qué? Yo tengo 71 nada más. Bueno, te paso, ¿eh? Vale, no, 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 no. Oh, pasa, dale, pasa, pasa. Vale, listo. No, me volvieron a adelantar. No, en serio. Tío, bueno, dejálos que se peleen entre ellos y ahora pasamos nosotros. Vale. Ok, estoy sintiendo el olorcito de la comida. Dale, Pato. Ahora, es ahora. Pero solamente voy a adelantar a una persona. ¿Solo a uno? Claro. Nada más. Me gasté todo mi dinero. No puede ser, perdón. Pero te tengo que pasar. La tengo que pasar a la chica esta y ya. Maldita sea, me acabas de pasar de nuevo. Amada mía, a mí no me pases, ¿eh? Ay, perdón, Pepe, ya te pasé. Pues yo me voy hacia adelante. ¡Eh! 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 Abuelo, ¿qué estás haciendo? ¡Viejo! No puede ser. El abuelo, Pepe, va a tomar la delantera en cualquier momento. Ok, en cualquier momento voy a poder pasar a muchísima gente. ¿Y qué pasa, familia? Se están quedando detrás todos. Espérame que yo último. Ah, yo estoy recaudando mucho dinerito. Van a ver cómo les voy a pasar a todos en cualquier momento. Yo también. Yo tengo muchos millones. Bueno, bueno, bueno. La abuela Rita dice mucho que en cualquier momento nos pasa, pero nunca nos pasa. ¿Se dieron cuenta? Ah, Melinita, ya vas a ver. Pero yo voy a comer primero y lo voy a gozar demasiado. Pobre abuela. Mira, mira, mira. Estoy pasando mucha gente. ¡Acabo de pasar a dos personas! ¿En serio? Sí, acabo de pasar a dos personas. Y estoy en el puesto número 11. Ya estás por girar, casi. En cualquier momento giro. Y tomo la delantera, familia. ¡Ah, qué bien huele todo! Vale, yo estoy haciendo que el abuelo siempre le conozco a otras chicas y ahora es mi momento de pasar a todos. ¡Bien, Pato! Vale, bien, bien, bien. ¡Ah, mocoso! ¡Dejá a mi pobre Pepe en paz! Pero si yo dejo a tu Pepe, abuela. Abuelo, Pepe, ¿qué te pasa? Estás muy dormido hoy, ¿eh? Porque estoy esperando la fila. Tengo demasiada hambre. Bueno, sí, todos tenemos hambre acá. Ok, creo que... No sé si pasará a una persona que tenemos acá. O si esperar un poco. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Paso o no? Yo te diría que... Espera un poquito. Espera, Melinita, espera. Los tienes que esperar a todos. Bueno, bueno, a ver. Si los espero a todos. Como va la abuela Rita, sinceramente... Uy, mandaron a alguien al último puesto ahora. ¿En serio? Sí. No me digas que acá también se activa la alarma de incendios. Puede pasar perfectamente. Ay, no. Ah, eso me vendría muy bien, la verdad. Porque estoy en puesto número 15. No, bueno, pero a mí no me vendría nadie. ¡Pasaron a la vieja! ¡Pasaron a la vieja! ¡Ah, maldito Pepe! ¿Qué? Pero si el abuelo Pepe antes estaba delante tuyo también. Yo siempre estaba delante tuyo, madre mía. Si te pasó la mocosa esa que tiene una batería encima de la cabeza. ¿A quién? No sé, tiene como una batería extraña. Ah, esta chica de acá. Ah, esta mocosa ya va a haber. No me va a pasar. Estamos todos en fila menos alguien que se coló y quiere estar la primera. Y bueno, perdón, pero ¿qué querés que haga? Ok, familia, creo que tengo el suficiente dinero como para pasar, ¿eh? ¿Tú crees? ¿Qué te hago? ¿Paso? Sí, Melinita, pasa. Venga, pasa, pasa, pasa. Ok, paso, paso. Maldita sea, esta. Bien, Meli, te colocaste en la número... ¡Bien! ¡Ocho! Estoy número... Bueno, nueve. Número nueve. No puede ser. Es que me acabo de pelear con una chica que me quiso sacar el puesto y eso me hizo perder mucho dinero, pero estoy ganando dinero. ¡Excusa, excusa, excusa! ¿Perdón? ¿Cómo que excusas excusas, abuelo? Se la dijo el abuelo. Abuelo, no digas eso, Meli. Eso, no me digas eso, viejito. Vas a ver cómo voy a terminar ganando. ¡Oh, oh, oh! Veo al final. Maldita sea, esta chica me está ganando. Meli, que te quedas sin comer. ¡Ay! Huele a pollito asado. ¡Qué rico! ¡Para! ¡Ay, qué rico! ¡Yo quiero! Que ya mismo es momento de intentar pasar. ¿En serio? A mí no me pases, ¿eh? Vale. A mí no me pases. Uno, dos. Vale, Lito. Dale, Pato, bien. ¿Vas a pasar a otra chica más? El abuelo se supone que se quedó ahí. Yo también. Miren cómo paso. ¡Oh, miren cómo paso! ¡Muy bien, abuela! ¡Te voy a pasar! Vale, a ver. Puedo pasar aquí y aquí. Dale, Pato, bien. Ahora no me pases. Por favor, te voy a pasar, ¿eh? Así que cuidadito. Bueno, me parece que la gente acá se estuvo peleando, así que es mi momento de pasarlos a todos. ¡Meli! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Vamos y... ¡Ay! No tengo dinero. No tengo dinero. Necesito... Listo. Ahora sí. Ahora sí. Estoy número seis, familia. Bueno, siete. Bien, bien. Yo estoy número... ¡Bien, Melinita! ¡Bien! Nosotros estamos número diez, once... Bueno, nueve, diez y once. ¡Bien, familia! Estamos súper cerca del banquete. ¡Ay, Dios mío! Huele muy bien. ¡Ya casi llegamos! ¡Dale, Melinita! ¡Vamos a ganar! ¡Yahú! ¡Ay! Miren, estoy tan cerca de la puerta. Dice, ha llegado tu hora. Sí, mi hora de comer ha llegado. ¡Hola, Melin! ¡Hola, Pato! ¿Cómo estás? Me acuerdo de pasar una chica. Pasa esa chica, la paso yo también. ¿Qué, qué? Que pasa esa chica que tiene delante. Ok, dale. ¿La pasás? Vale. Yo creo que sí me da, ¿no? ¡Dale! ¡No, no me da! No, que no te da. Ahora sí. No, solamente por vos. ¡No! ¡Ay, no! No puede ser. Yo también quiero comer antes. Pero, abuelo, te acaba de pasar la chica esta. ¡No! Pepe, yo la paso. Quedate tranquilo. Así no te molesta vos. La abuela de la camasota está llegando, ¿eh? La abuela no tiene que gastar nada. Solamente seguirnos. Literal, la abuela Rita solamente está esperando. Nosotros nos estamos gastando todo el dinerito. ¡Eh! ¡Me acaba de pasar esta chica! Vale, pásala. ¡Ay, Melinita, pásala! Ok, voy a pasar a este. ¡Ay, chicos! ¡Puesto cuatro! ¡Puesto cuatro! Vale, la paso. Y el abuelo Pepe... ¡Ay, está muy bien, abuelo! ¡Ay! Abuela Rita, te quedaste un poco atrás. ¡Hazte más buen equipo, mocoso! Es que me estoy peleando con la chica esta de acá. No puede ser mocosa de pelo blanco. Ya vas a ver. A ver, ya casi puedo pasar al puesto número tres. ¡Paso! ¡Estoy muy cerca de comer, familia! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Me están pasando, Meli! ¡Me están pasando! ¡Otra vez no! ¡Dale, Pato! ¿Qué pasa? ¡Te estás quedando súper atrás! ¡No, abuelo! ¿Qué haces? Yo pienso comer primero. ¡Pero abuelo! ¡Abuelo! ¡No seas malo! Además, miren, la abuela Rita se quedó súper atrás. ¡Pobre abuela! ¡Vas a la última a comer! ¡No pasa nada! Estoy esperando para ganar mucho dinerito y pasarlos a todos. Siempre hice lo mismo, pero termina siempre más atrás que todos. Sí, nunca llega. ¡Literal! Estoy ganando mucho dinero. Voy a recaudar un poco más a ver si puedo pasar de una y saltearme a todos. ¡Oh, Melinita! Eso no sé si va a ser posible. Abuelo, estás acá al lado mío. ¡Hola! Yo soy el número cinco. ¿Es verdad? Y yo estoy número cuatro, Pato. ¡Pato! ¡Yo estoy número cinco ahora! ¡Pato! ¡Pásate a tu abuelo! ¡No seas malo! ¡Qué bueno! Me dice que hubo bugeado el viejo. Sí, se quedó. Abuelo, ¿estás bien? ¿Estás bugeado? Sí, pero yo voy a entrar a comer con esta chica. Ok, bueno, me parece bien. La chica se fue. ¿La echaste, abuelo? Sí, la mandé hacia otro universo. Ay, no puede ser. Bueno, voy a pasar, familia. Me parece que esta llegó mi hora. Es mi hora de ganar, así que... Ay, este no puede ser. Me estoy peleando con este chico y me está haciendo perder. Ay, yo le quité todo el dinero, Meli, casi. ¿Le quitaste todo el dinero? Bien, Pato. Dale. Estoy número tres. Ya casi llego, familia. Ay, Pato. Yo estoy el número cinco. Bien, abuelo, bien. Lo único que nos falta es la abuela Rita, que está al puesto diez. O sea, la abuela Rita me parece que la perdimos. ¿Qué hago? ¿Paso al puesto dos? ¿Cuánto tiene? Tengo nueve billones. ¡Ay, tiene puesto dos! Me parece que me voy a poner acá. Ok. Ponte en el uno, ponte en el uno. Me pongo en el uno, me pongo en el uno. Pero me volvió a pasar la piba. ¡Esta, no! Dale, Meliñita. ¿Vos podés? Pásala y la siguiente vez entro yo. Ok. Me parece perfecto. Avísame, avísame. Cuando la pases. ¿Paso? Vale, tres, dos, uno. Paso. ¡Pásala, Pato! ¡Pásala, pásala! ¡Bien! ¡Listo! Y si le quitamos todos los millones. Quitémosle todos los millones que tenga. Vamos. Meli, la voy a sabotear. La voy a sabotear. La voy a sabotear. Bien, Pato, bien. ¡Ay! El abuelo también está ayudando. Pepe, eso es un héroe. ¡Ay, vamos! Un héroe. Bien, familia, bien. No, Meli, me está pasando la chica esta. No pasa nada. Si te pasa, yo igualmente puedo. Bien, no la estamos dejando ganar, Pato. ¡Ay, peli, peli, hijita! Vamos, come por nosotros. Está en el puesto número siete. Ocho. La abuela Rita se está peleando con una chica, me parece. ¡Eh! Me acaba de pasar de nuevo. Me acaba de pasar de nuevo. ¡Puedo entrar, familia! ¡Voy a entrar! ¡Entra a comer, Meli! ¡Llegó la hora de comer! ¡Come por nosotros! Qué raro el comedor, ¿no? ¿Por qué? Hola, hola. Sí, señor policía. Me dijeron que era... ¡Ah! ¡Meli! Me dijeron que era hora de comer. ¡Ay, familia! ¡Me morí! ¿Cómo que te moriste, Meliñita? Pero esto no era el comedor. Me tiraron por las escaleras y me morí, familia. No era la fila para comer. ¡Era la fila de la muerte! ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿cómo era la fila de la muerte? ¡Soy muy joven para morir! ¡Que yo soy el siguiente! Bueno, abuela, muy joven para morir no sos... ¡Y Pato! ¡Cuidado! ¡Te vas a morir! ¡No te mueras! ¡Meli! ¡Me gané 100 segundos! ¡Salí de la fila! ¡Pato! ¡Salí ya mismo de esa fila! ¿Y tú, ¿y tú dónde estás? ¡Yo estoy yendo a las escaleras del cielo! ¡Meli! ¡Creo que voy a ir contigo! ¿Cómo que...? ¡No, no! ¡No vengas conmigo, Pato! ¡Meli! ¡Que voy contigo! ¡Aunque me estoy yendo al cielo! ¡Meli! ¡Estoy yendo contigo! ¡No, Pato! ¡Se nos murió también el Pato!